Pique Salute Pique Salute Pique Salute Mie la gana, miデ marca noριo, la confmediación me arregи. Mie la gana, mi ded장이 pesca en el�� deterrobo Mr. Luke. Siempre me gana, mi madre me arrega. N其o tiempo para estos besos, si querés. Mie la gana, mi madre me arrega. Mie la gana, mi madre me arrega. Su face, Oh summer, Mothervatina me arrega. Sipu bwana moyo wangu usichoke, na kumboke we mawake siku zote, ee, senda bwana moyo wangu siku zote usichoke. Sipu bwana moyo wangu usichoke, na kumboke we mawake siku zote usichoke. Sipu bwana moyo wangu usichoke, na kumbike we mawake siku zote usichoke.